¿Qué tal? Soy el Padre Rafael Pacaninx y este es un podcast de Formar Apóstoles con el cual estamos meditando el libro del Génesis a lo largo de toda esta cuaresma. Sea que tú lo escuches ahora en la cuaresma o después, en cualquier otro momento del año o en cualquier otro año, lo que estamos buscando es que este libro nos ayude a entender más quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados, cuál es nuestra identidad. El Génesis responde a esas preguntas fundamentales que están en el corazón del hombre y nos narran la historia del pueblo de Israel, de nuestros patriarcas, de dónde venimos todos. Entonces vamos a comenzar con una oración. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla Señor que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos, que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 12 del Génesis El Señor Dios dijo a Abraham Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y vea el país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Bendeciré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía hace 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que había adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán y se encaminaron hacia la tierra de Canán. Al llegar a Canán, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina de Moré. En ese tiempo los cananeos ocupaban el país y el Señor se apareció a Abraham y le dijo Yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham construyó un altar al Señor que se le había aparecido. Después se trasladó hasta la región montañosa que estaba al este de Betel y estableció su campamento entre Betel que quedaba al oeste y Ai al este. También allí construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego avanzó por etapas hasta el Negev. Hubo hambre en aquella región y Abraham bajó a Egipto para establecerse allí por un tiempo porque el hambre acosaba al país. Cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai y su mujer Sé que eres una mujer hermosa. Por eso los egipcios al verte dirán Es su mujer Y me matarán Mientras que a ti te dejarán con vida Por favor, di que eres mi hermana Así yo seré bien tratado gracias a ti Y salvaré mi vida Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa Y los oficiales de la corte, que también la vieron, le elogiaron ante el faraón Y fue llevada al palacio del faraón En atención a ella, Abraham fue tratado con deferencia Y llegó a tener vacas, ovejas, vacas, asnos, esclavos, sirvientas, asnas y camellos Pero el Señor infligió grandes males al faraón y a su gente Por causa de Sarai, la esposa de Abraham El faraón llamó a Abraham y le dijo ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿De manera que yo la tome por esposa? Ahí tienes a tu mujer Tómala y vete Después el faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham Y ellos lo hicieron salir junto con su mujer Y todos sus bienes Bueno, pues ya tenemos aquí la historia de Abraham Dios le dice a Abraham Cuando se le presenta ahí en Haram En el lugar donde ellos estaban Que había muerto su padre Terah, como vimos en el episodio pasado Estaban ahí y Dios le dice Sí, tú síguela adelante Vete al país que yo te mostraré Y te bendeciré Haré una gran nación de ti Abraham había salido de su ciudad natal con su papá Y él no sabía que era Dios El que estaba moviendo todos los planes por detrás A veces creemos que las cosas suceden Por coincidencias en la vida Y no es así Dios va moviendo los hilos de la historia Dios quería que Abraham llegara a Canaán Y por eso le puso en el corazón a Terah El deseo de salir de su pueblo De su patria Dios estaba manejando todo Y en el momento preciso Después de que Terah muere Le revela a Abraham Cuál es la misión que le tenía Que le tenía asignada Y entonces Abraham obedece Por eso nuestro padre en la fe Porque él obedece A lo mejor en ese momento fue Se encontró a él en una encrucijada Y dijo ¿Qué hago? Me regreso a Ur Mi ciudad natal Mi papá murió Me regreso a Ur Sigo adelante ¿Qué querrá Dios de mí? Y Dios Se le presenta a este hombre A un nómada Y le habla Yo no sé si tú le sueles preguntar a Dios ¿Qué quiere de ti? Dios habla Dios dice ¿Qué quiere de nosotros? Dios nos lo dice A lo mejor no en ese instante Nos lo dirá después Pero Dios ya te está preparando a ti Para la siguiente etapa de tu camino Aunque tú no sepas Y entonces él sale de allí Abraham sale de allí con su esposa Con su sobrino Y los bienes que había tenido Las personas que se habían unido A su expedición Llega a Canaán Y hace una cosa muy bella Que solían hacer muchos Los nómadas Construye un altar Los altares son lugares Que son para Lugares donde Dios habla Donde Dios se revela Para conmemorar Las acciones de Dios Nosotros Espiritualmente Deberíamos Deberíamos tener Altares en nuestra vida Y vamos a verlo A lo largo de toda la historia De Abraham Deberíamos Poner altares Marcar Ciertos lugares Con la presencia de Dios Conmemorar Fechas importantes De nuestra vida En los que Dios nos habla A lo mejor Dios te habla En un retiro En una dirección espiritual En unas misiones Deberíamos recordar Esos momentos Porque somos muy fáciles En olvidar De que Dios se ha manifestado En nuestra vida Y luego llegamos a momentos De oscuridad Y decimos Señor ¿Será que me vas a hablar Algún día? Ya te ha hablado Dios Lo más que no tienes Altares que te lo recuerden Y él pone un altar Para recordar La promesa de Dios Que le dijo Este lugar Se lo daré A tu descendencia Atención Estamos hablando Más o menos Del año 1850 Antes de Cristo Israel entró En la tierra prometida En el año 1200 Es decir Pasaron 650 años Aprenderemos En el Génesis Que los tiempos de Dios Son muy distintos A los nuestros ¿Ok? Son muy distintos A los nuestros Pero Dios Nunca Deja De cumplir Sus promesas Por eso Por eso es bueno Poner un altar Para recordar Las promesas De Dios Luego se alojó En Betel Y ahí puso Otro altar E invocó Su nombre Al nombre De Dios Y luego sucede Acto seguido Después de esto Tan edificante Sucede un momento Bastante vergonzoso En la historia De Abraham Y no dice ¿Por qué esto está aquí? Bueno Porque el Génesis Nos presenta Nuestros antepasados Tal como son ¿No? Perfectos Solo Dios Y aquí hay un gran acto De cobardía De Abraham Cuando llegan a Egipto Porque había hambre En la zona de Canaán Bajan hasta Egipto Y Abraham Le dice a su mujer Mira me van a matar Porque tú eres muy bella Parece que esta Sarai Era bellísima Porque esto va a pasar Varias veces ¿No? Que la gente dice Wow Que hermosa Y él dice No, no Es mi hermana Es mi hermana Para que no lo maten Y así sucede Con el faraón Qué interesante Cómo se repite Lo que pasó con Adán Adán No defendió a Eva De la serpiente Y él estaba ahí ¿No? Para ser su compañero Su amigo Su protector Y no lo hizo Tampoco lo hace Abraham Con Sarai ¿No? Son personas Que por sus fragilidades Por sus pecados Vemos que necesitan Un redentor Humanamente Pueden llegar A cierta bondad Pero no son perfectos Necesitan la gracia Desde estos primeros capítulos Se está gritando Necesitamos un Mesías Un Mashiach Necesitamos un redentor Que nos venga A ayudar a ser Ese tipo de hombres Y mujeres Que nosotros No podemos ser Vamos entonces A hacer una oración Señor Ayúdame a escuchar Tu voz Para salir de mi tierra Para caminar Hasta el lugar Donde tú quieres Que yo esté Acompáñame Sé tú la luz De mi camino Sé tú mi redentor Para yo poder Lograr contigo Aquello que yo No puedo lograr Humanamente hablando Amén Oye y si te gustó Recuerda darle like Suscríbete Comenta Compártelo Así nos ayudas A llegar a muchas más personas ¿Ok? Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!